Nuevo escándalo de Aida Merlano. Otra posible financiación irregular a campaña que involucra a ex congresista Mauricio Salazar. El actual alcalde de Pereira estuvo en el Congreso de la República entre los años 2014 y 2018. La Corte Suprema de Justicia confirmó que desde noviembre del año pasado, la sana destrucción le abrió una nueva indagación a la condenada Aida Merlano, por una denuncia en la que aparece el ex congresista Mauricio Salazar, quien para la época aspiraba a la alcaldía de Pereira, Rizaralda. La investigación que avanza en el acto tribunal trata de determinar si la ex congresista Merlano habría enviado una millonaria suma de dinero a personas cercanas a Salazar y su pareja, María Irma Noreña. Al parecer, para financiar campañas regionales en el año 2015. Pero como tal, la indagación arrancó a partir de unas declaraciones que entregó Merlano y publicaciones que realizó a través de sus redes sociales sobre el presunto envío del dinero a Salazar, a su pareja y a las campañas que se estaban moviendo para la época en el departamento de Rizaralda. El magistrado Marco Antonio Rueda está a cargo de ese caso, en el que se va a escuchar en declaración a la ex congresista del Partido Conservador para conocer los alcances de sus señalamientos. Pero la indagación también cobija al ex congresista del mismo movimiento político, Mauricio Salazar Peláez. Hay que recordar que para la época de los hechos, Salazar ocupaba el cargo de representante a la cámara para el periodo 2014-2018, pero renunció a su cargo para aspirar a la alcaldía de Pereira. Sin embargo, su candidatura quedó solo en una aspiración, al quedar de segundo con más de 17.000 votos y ocupar el cargo de la curul de oposición en el Consejo de la Ciudad. Cuatro años más tarde, Salazar no perdió su objetivo principal y volvió a postularse a la alcaldía de la capital de Rizaralda. Finalmente logró la mayoría de votos y quedarse con la aspiración que enfrentaba contra Michael Lopera, el otro favorito para ocupar el cargo. Lo que la corte trata de indagar ahora es si la millonaria suma de dinero que dijo la propia Melano, les transfirió a personas cercanas al ex congresista Mauricio Salazar y a su pareja, habrían terminado llenando de manera ilegal las arcas de su aspiración a la alcaldía de Pereira en 2015. O si también, se podrían haber destinado para que llegaran a otras campañas en el departamento. La condenada ex congresista Aida Melano mencionó en el pasado varias irregularidades que tienen que ver con la política del eje cafetero y las campañas por la alcaldía de Pereira, en especial del candidato y ex congresista Mauricio Salazar, su esposa María Irma Noreña y otra persona que aparece en las revelaciones. En su momento, Melano dijo, voy a hablar de una alcaldesa, de una persona que está aspirando en la Cámara de Representantes por un, en otro departamento por allá, no sé dónde metida, que elegiré dineros y que tengo los comprobantes, que ella sí los utilizó con fines inícitos. Con ese tipo de mensajes y la entrevista que entregó Melano sobre las posibles irregularidades de la campaña en Risaralda, se espera poder establecer si existieron delitos electorales e inconsistencias que tendría en sus manos la propia condenada. Melano sobre las posibles irregularidades de la campaña en Risaralda, se espera poder establecer si existen delitos electorales y asistentes de la campaña en Risaralda.